hola qué tal espero que estéis todos y todas bien como ya sabéis yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina como habéis leído en el título del vídeo hoy nos toca compritas sí sí compritas madre mía estos vídeos de compritas y los de avance me encantan y bueno hoy os traigo varias cositas mirar lo primero que os traigo es un bastidor que lo compré en una mercería online y me compré dos tuvimos un pequeño incidente con los bastidores y me puse en contacto con la dueña de la mercería porque aparte de tener tienda online también tiene tienda física y bueno me puse en contacto con ella y la verdad que es súper súper agradable súper agradable me resolvió la incidencia enseguida sin ningún problema siempre preguntando y la verdad que lo aconsejo tiene un montón de cosas tiene hilos tiene telas tiene bueno pues bastidores lo que pues todo lo que hay una mercería os quedaré todo lo que voy a enseñar en el vídeo os quedaré la la dirección en el enlace en la cajita de información y mirar yo cogí estos bastidores los dos iguales y me venía así venía así la bolsita es que al ser un plástico así duro sea se ha rajado por aquí por un lado pero bueno este lo he quedado sin desmontar para que vosotras y vosotros veáis cómo venía bien así viene desmontado es muy muy fácil montarlo es de 30 centímetros porque yo estaba buscando yo tengo el mío que yo tengo es de 25 centímetros pero me da mucha rabia cada vez que tengo que mover que mover la tela digo pues me voy a comprar uno más grande y estuve mirando por amazon y en amazon los había hasta creo que de 40 centímetros bueno imaginaros 40 centímetros aquello tiene que ser una mesa camilla pero deciros que yo en principio me quería comprar el de 40 centímetros entonces hablando con paloma y con otras amigas dice pero marina dónde vas a ir con 40 centímetros y eso eso es enorme eso es como si tuvieras la mesa puesta encima de las piernas entonces me hice me hice caso de ellas digo bueno pues voy a pedir el de 30 a ver qué tal y la verdad que gracias chicas porque me viene me ha venido fenomenal yo creo que el de 40 hubiera sido excesivamente grande y me pedí como os he dicho dos de 30 mirad bueno nos trae esto que es la foto y una pequeña indicación de cómo hay que montarlo viene viene muy lijado pero no está barnizado pero vamos que yo tampoco en ese sentido no tengo problema yo mientras que bien venga bien bien lijado no tengo problema este es el aro con sus dos patitas las dos patitas y aquí viene la base con los tornillos y como os he dicho que compré dos pues uno yo ya no puedo resistirme y lo he utilizado y mirad he forrado el aro y esto es este es ya así así montado veis y la verdad que me funciona muy muy bien la única pega que le puedo que le podría poner es que a mí en lugar de este tornillo me gusta más de este tipo que son como de palometa pero bueno esto cualquier día que se pase un poquito la rosca lo que hago es que voy compro uno de palometa y ya está así es que y estoy muy 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 contenta la verdad que muy bien bueno esto pues en función de él del bastidor en uno de los vídeos de paloma de compras ella encontró por wallapop a una chica que vendía que vendía cosas de mercería vamos cosas de mercería y de punto de cruz y había cerrado la mercería y entonces vio que esta chica tenía unas telas preciosas tenía lugar al lino a ida del ahí da tenía del 16 del 14 un montonazo de cosas y entonces dije ah pues voy a ver voy a escribirla y voy a ver qué es lo que es lo que tiene y bueno pues tenía algún lino lo que pasa es que era unos tonos muy oscuros luego tenía luganas y tenía a ida las luganas que tenía eran color blanco veis marrón muy clarito y yo luganas de esos colores ya ya tengo entonces lo que sí le cogí fueron a ida 16 que es mi preferida en en varios colores mira y la verdad que no me parecieron nada nada caras mirar cogí esta que es como no es ni azul mar y no es azul marino es que en la cámara no se ve bien el color es entre un azul y un verde oscuro como un azul petróleo la verdad que es precioso y digo bueno pues está para abordar algo con hilos claritos tiene que quedar fenomenal los trocitos no que sean muy grandes son 43 por 50 pero bueno nos coge un proyecto proyecto un proyecto yo creo que aparente bastante bastante bueno luego luego le cogí este azul es un azul grisáceo es muy bonito como ya os digo el color no le hace justicia en la realidad al que sale en la cámara y bueno yo es que soy de azules yo a mí en los azules y los verdes me vuelven loca entonces los dos azules que le quedaban este y bueno aquel que es como si un azul verdoso petróleo le cogí los dos también mide lo mismo y también es a ida 16 luego también le cogí varios tonos de marrones mirar este es uno este es otro la verdad que son muy muy parecidos pero sí que es verdad que estos tonos marrones son complicados encontrarlos en parte incluso en casa ceninas si tienen tonos pero no tantos como los que me ofrecía como los que me ofrecía ella cogí veis estos cinco os voy a abrir uno para que veáis el tamaño de de una de las celas mirar y os acerco así para que veáis bien pero una de éstas para que la veáis bien la verdad que estoy se cita mirar como un libro pero bueno yo soy todoterreno a mí me da me da igual que la te hace la que sea un poquito más blanda más dura la verdad que me da que eso me da un poco igual y bueno mirar este es el trocito la verdad que no está mal de grande nos coge un buen proyecto me parece un corte que está está bien una medida que está muy bien bueno pues eso es lo que cogí de de telas lo voy a guardar aquí y seguimos con más con más compitas luego ya pasamos a mi querido aliexpress que yo no puedo estar sin él ahí hay de todo y mirar me causaba mucha curiosidad esto porque cada vez que ponía algo en la cesta o veía alguna cosa me salía de recomendación son lo podéis utilizar son marcadores de libros veis lo pone ahí pero bueno lo podéis utilizar como marcadores como como para poner en los pomos de las puertas en fin cada una le da su uso y ya os digo digo bueno pues me voy a coger uno a ver qué tal lo había de mucho con muchísimos diseños de caperucita del principito de flores de pájaros los hay de muchísimos diseños pero yo que con caperucita si os soy sincera tengo una conexión especial porque yo mis niños cuando eran pequeños pues el cuento de caperucita les encantaba y entonces cuando les contaba que venía el lobo pues ellos se ponían a hacer el lobo y bueno la verdad es que bueno caperucita me trae añoranza de cuando mis niños eran pequeños cuando les contaba cuentos y cuando la vi digo vamos sin dudarlo mi caperucita bueno mirar lo vamos a abrir para que lo veáis viene así y esta es la foto a ver que lo voy a poner así por aquí mirar este es el esquema que se ve muy bien es muy chiquitín y aquí tenemos la leyenda de colores se hace todo a dos cruces con dos hebras a dos cruces perdonad se hace todo a cruces completas con dos hebras y punto lineal de dos colores luego aquí tenemos claro es que es muy pequeñín entonces tampoco puede traer muchos hilos ahora ya os enseño como el espacio en el que tenemos que bordar bueno pues estos son los colores de mi caperucita trae un total de 14 colores y luego trae esto lo voy a sacar de aquí yo tampoco lo he sacado a ver para que lo veáis la verdad es que hasta sin bordar es precioso cuelga esto de aquí la verdad es que es muy muy bonito mirar qué bonito es me encanta y bueno a ver ahí por ahí es por donde deberíamos de bordar aquí en esta superficie deberíamos de bordar nuestra caperucita y luego por detrás nos trae este trocito bueno es como un así como un plastiquito imitando así como a la piel que lo que tendríamos que hacer es hacer el óvalo de con la forma de esto metálico y pegarlo por el revés de nuestra labor es para eso y luego trae las dos agujitas la verdad es que viene que viene muy completo y me gusta mucho 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 bueno retiramos esto bueno pues seguimos con las compritas luego también me he cogido este kit de la marca cross stitch kit ya sabéis que esta marca no trae kits impresos que todo viene en tela blanca pero este se le vi hecho a cristina de artes luna azul y me encantó me encantó me encantó este deciros que le voy a cambiar la tela ahora os cuento qué tela le voy a poner vamos a sacarlo para que lo veáis bueno mirad viene así como todo en estas bolsitas bueno aquí tenemos la fotografía del proyecto tiene una medida de 31 por 25 y lo que es en la misma donde viene la fotografía del proyecto tenemos por esta parte la leyenda que se hace todo a cruces completas de dos hebras tenemos 26 colores trae nudos franceses de dos colores que los tenemos que hacer de dos hebras y nos trae punto lineal que lo tenemos que hacer con una hebra y en este mismo papel lo abrimos y nos trae el esquema se ve fenomenalmente bien porque trae los símbolos bastante grandes y bueno bueno pues tiene punto lineal pero no en exceso tiene un poquito pero yo creo que no es excesivo luego este me venía en en una ida 14 a ver el proyecto es pequeñito ¿veis? no es muy grande venía en una ida 14 y bueno yo lo que voy a hacer es que lo voy a hacer creo creo en una lugana tostada porque creo que así resaltarán resaltarían más los colores que trae el proyecto porque como al ser un proyecto que no son colores muy fuertes que son más claritos pues yo creo que resaltaría más y bueno nos trae las dos agujitas ahí las tenéis y los colores que son preciosos mirar mirar qué colores más bonitos me encantan son muy muy primaverales bueno es que la verdad es que este este aquí llama mucho a la a la primavera y bueno mirar trae una buena cantidad de hilo así es que yo creo que tendremos hilos de sobra también me llegó este kit como no no puede faltar un kit de casitas ya sabéis que yo soy la loca de las casitas me encantan de todas las maneras cabañas casas grandes casas victorianas casas coloniales todo 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 me gustan todo tipo de casas no sé por qué tengo esa obsesión este me me encantó porque me inspiraba mucha tranquilidad mirar la entrada a la casa la tiene por aquí con este arco todo lleno de de flores y bueno quiero pensar ahí hay una especie de banquito entonces quiero pensar que una vez que subimos las escaleras tenemos un enorme jardín con césped verde antes de entrar a a esta casa que no es un castillo pero que tiene aires esos aires de de castillo y que desde aquí arriba desde estos miradores que a mí los miradores acristalados me vuelven loca vemos tenemos todas las vistas a este lago que está lleno de nenúfares que los nenúfares son preciosos de hecho tengo una bolsa de proyectos de de nenúfares y y me encanta me inspira mucha tranquilidad el verde precioso bueno tiene una medida de a ver de 54 por 41 centímetros es un señor kit es muy bonito porque es precioso pero ya os digo que tiene confeti yo creo que para aburrir toda esta zona yo creo que yo creo que tiene que tiene bastante confeti ahora lo vemos juntos y y os cuento a ver bueno como siempre la foto de portada y este es el gráfico que el gráfico son seis folios prácticamente completos y mirar lo que yo os decía ¿veis? esa zona es de confeti por ahí a ver aquí hay un poquito pero bueno no mucho la zona de más confeti es el el arco con las florecitas el arco de entrada tenemos se hace todo a cruces completas con dos hebras hay punto lineal de varios colores y hay nudo francés yo los nudos franceses también los hago a dos hebras y vamos a ver los colores que son súper bonitos bueno mirar aquí tenemos una gama de ellos mirar qué bonitos son los azules los verdes uff qué bonitos y mirar mirar qué colorido qué bonitos son y aquí tenemos pues la otra parte y este lo pedí en teleempresa y se me ha olvidado deciros creo que es una creo que es una copia de dimension un clon de dimension bueno más bien un clon yo diría que es una copia y como os estaba diciendo yo lo pedí impreso la verdad que tiene un tamaño muy bueno aquí viene toda la leyenda para que no tengamos que consultar el el gráfico y y bueno tiene entretenimiento mirar veis lo que os decía se ajusta muy bien el símbolo al cuadrito y bueno ya sabéis que a mí estos kits me encantan yo siempre 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 tengo uno empezado junto con otros que bueno pues pueden ser kits en tela blanca o pueden ser otros gráficos que esté haciendo pero siempre uno de en teleempresa siempre tengo empezado me gusta muchísimo sobre todo cuando estoy viendo la tele o cuando los niños están estudiando que ya sabéis que venin vienen van no entiendo esto pregúntame la lección entonces a mí me viene muy bien esto porque no tengo que estar atenta tan atenta gráfico y es más difícil perderme bueno pues este es la casita del castillo así ya lo he ya le he puesto nombre es la casita del castillo y por último también me cogí como no que esta casa me 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 chifla que queréis que os diga uno de de Amisot tiene unas calidades buenísimas son kits que que los gráficos se asemejan mucho 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 a a los originales porque bueno yo creo que el 85% el 90% esta casa los kits que vende son clones de otras casas este concretamente creo que es un clon de Dimension pero un Dimension ya ya bastante antiguo yo lo he visto hecho se lo he visto hecho a una rusa y aparentemente así cuando lo ve dice pues tampoco no sé no llama tanto la atención pero cuando se lo vi a la a esta chica que es rusa que se lo vi en un vídeo de Youtube de esto de cuando nos sale en recomendaciones y lo vi lo bonito que es digo yo lo tengo que comprar y lo tengo que hacer este bueno os lo voy a sacar de aquí y ahora os voy contando como siempre nos viene en esta bolsita con estas estas carpetas que nos traen ahora tan tan bonitas y a ver bueno mirad os lo voy a acercar más para que lo veáis veis este es el gráfico y lo que yo os estaba contando que este me da la sensación que va a ser muy divertido hacerlo va a ser hacerlo tan divertido como el de Harry Potter porque vas haciendo por ejemplo esta plantita con el sitio donde cuelga pues ya ves que has avanzado ahora este cuadrito ahora la verdad es que es precioso no le falta ni un detalle mirad trae aquí un cuadro aquí trae es como una mini máquina de coser como si fuera de juguete una cesta una colcha como de padwork la verdad es que es precioso bueno la máquina de coser con los hilos las agujas tijeras mirad el metro es que es curiosísimo ahí está la canilla más tijeras es precioso y esta esta otra colcha y dentro de este mueble vintage pues todas las cositas que hay me encanta es precioso y la verdad que ahora cuando os enseñe este gráfico es muy gracioso trae una peculiaridad pero luego ya os cuento mirad el gráfico está a tamaño súper grande los símbolos son están enormes trae mucho punto lineal mucho 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 veis todo trae punto lineal trae mucho punto lineal ya sabéis que a mí el punto lineal me gusta mucho hacerlo porque le da mucho cambio al proyecto y aquí tenemos la leyenda de los símbolos mirad trae cruces a dos hebras cruces a una hebra nudos franceses de cuatro colores punto lineal a una hebra a dos hebras luego tiene la lazada esta y luego esta es la peculiaridad que yo os decía trae unos pequeños adornitos que los tenemos que coser a la labor mirad y estos son los adornitos son una monada mirad estos son los adornitos los voy a sacar para que lo veáis vienen así en esta bolsita a ver lo voy a poner aquí para que lo veáis mirad trae estos botoncitos ¿veis? esos botoncitos tenemos que mirar son estos de aquí luego también tenemos aquí unas tijeras que son estas que son estas luego tenemos de aquí otras tijeras que son estas bueno pues todo el gráfico va así tenemos que ir mirando de dónde tenemos que ir de dónde tenemos que colgar cada uno de de estos colgantes decorativos la verdad es que son una auténtica monada mirad estos animalitos creo que los traen de regalo porque no porque no pertenecen a ninguno estos yo diría que son más bien de regalo la verdad es que no no lo he visto con detenimiento pero yo diría que que sí porque la verdad es que el proyecto es una habitación de costura bueno pues esa es la peculiaridad de este de este proyecto ahora os enseño la tela y los hilos lo voy a guardar en la bolsita porque si no esto es súper pequeñito y se puede perder mirar qué monadas son las tijeras son monísimas bueno ya lo tengo aquí guardado y os voy a enseñar mirad este proyecto lo pedí en AIDA en AIDA 16 a ver un momentito mirad lo pedí en AIDA 16 no es muy grande venía la tela así un poquito arrugada pero bueno eso no pasa nada porque lo planchamos y listo y este sí este creo que sí que sí que lo voy a hacer que lo voy a hacer en esta tela luego también nos trae como siempre en esta ocasión trae una tinta soluble al agua las dos agujitas y dos enhebradores y los colores son preciosos bueno es que a mí todos los colores me gustan mirad mirad qué bonitos son y aquí tenéis la otra las que son súper bonitos bueno pues hasta aquí mi vídeo de hoy espero que lo hayáis disfrutado mucho que cosáis muchísimo y que seáis muy felices adiós